La verdad que sí, una noche fantástica y bueno, y estamos preparados para que salga todo bien, ¿no? Hay una noche con un montón de sorpresas, se le va a entregar un presente a cada chico, va a haber un importante sorteo, hay un grupo musical para bailar, la verdad que la idea es pasarla bien y bueno, seguramente va a haber un montón de gente. Bueno, también daría la gran oportunidad para poder hacerle una distinción a los chicos de la institución que se acercaron durante todo el año. Sí, eso es la idea, FICA trabaja para que a los chicos no les falte nada, así que bueno, terminando el año es lindo que se lleven un recuerdo de FICA y bueno, ya preparándose para pensar en la temporada que viene. No ha sido un año fácil lo que tiene que ver con los chicos, muchas veces pese a lo que tiene que ver con lo económico, muchos gastos, me imagino que eso también habrá pensado y la satisfacción de que haya salido todo bien. Sí, eso es un problema, fue un año complicado con el tema de los gastos, pero bueno, la colaboración de todos los padres, hemos salido en muchos torneos competitivos, la verdad que tenemos que agradecerle a ellos, y bueno, acá de FICA también le damos una mano grande para que se le haga más fácil todos esos torneos que uno organiza para salir. Bueno, Rodolfo, bueno, también me imagino la gran felicidad para poder cerrar este año, que bueno, que no ha sido fácil, poder cerrarlo acá con toda la familia de Argentino. Sí, seguro, la verdad que fue un año bueno para FICA, como dijo anteriormente Darío, hemos ido a competir a muchos torneos, culminamos la Liga Santa Fecina de buena manera también, y bueno, el cierre de una noche acá, porque como decimos siempre, FICA no es solamente los dirigentes, sino es una familia, son los padres, los chicos, todos hacemos que formemos acá buenas personas. Más allá de lo que tiene que ver con lo deportivo, también la satisfacción, porque bueno, estamos hablando de categorías formativas, lo importante es estar formando personas. Exactamente, como vos dijiste, uno forma personas, que se identifiquen con argentinos y que siempre vuelvan. Bueno, hoy despedimos a la categoría 2002, que es la quinta, y uno siempre le dice a los chicos que siempre estén ligados al club, que se lleven a los mejores recuerdos y así con todas las otras categorías, que uno forma persona y que sientan los colores argentinos. Bueno, Carlos, ya cerrando el año, pero me imagino que pensando en lo que va a ser el 2020. Sí, el 2020 seguramente va a ser mejor que este, uno siempre tiene esa esperanza en lo económico, sabemos que va a ser un año también complicado, pero bueno, a eso se le pone el pecho, el tema es estar bien organizado y no perder la cabeza. Yo creo que sí, se sumó un montón de gente nueva en la comisión, así que bueno, con muchas ganas, cada vez que se suma gente nueva, tiene muchas ganas de trabajar, así que seguramente va a ser un año muy bueno. Bueno, y bueno, y Argentino tiene el compromiso de organizar el Argentinito, ¿no? Que bueno, ese es el gran evento que tiene el fútbol infantil del club y bueno, que para eso se trabaja durante todo el año.